Yeah, hermanos y hermanos, ¿cómo estáis? Sin duda nos encontramos en uno de los mejores momentos si eres un fanático de PlayStation, porque estamos viendo cómo en la última semana pudimos disfrutar de un gameplay extendido de Ghost of Tsushima, un juego que todos tenemos nuestros ojos puestos en él, pero que por supuesto hace unos días, gracias a otra emisión del State of Play, también hemos podido apreciar a The Last of Us Part II en pura acción con un gameplay totalmente nuevo. Aprendiendo nuevas mecánicas, por eso llegó el momento de conocer todo lo que se sabe hasta ahora del siguiente juego de Naughty Dog. Aparte, por si fuera poco, se acaba de confirmar que Sony va a hacer una emisión para presentar su nuevo mando como es el DualSense, pero que obviamente, ¿para qué nos serviría un mando si no tenemos videojuegos? Por ello conoceremos también los próximos juegos de PlayStation 5 en primicia. Por eso no podemos perdérnoslo y que naturalmente contad conmigo en que haré un directo para que lo vivamos todos juntos, ya que esto va a ser completamente único porque se nos viene la nueva generación. Pero antes, el... ¡Jugadores! Pues bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes y Dios mío, te acabas de cargar al último jugador de una maldita PS Vita. Yeah, seguro que también estáis con unas ganazas de echarnos unos vicios a lo que nos espera. Bien, ya es cosa de semanas lo que nos separa de The Last of Us Parte 2, y que si habéis estado muy atentos en esta última semana, habréis visto como los medios de comunicación, por lo general, han recibido ya una copia de este videojuego para poder probarlo en estas semanas que quedan en adelante, y así realizar el análisis que posteriormente veremos en cada medio. Es cierto que todavía no podemos saber nada, pero sí del postureo de muchos de esos periodistas, pero sí que hemos conocido algunos detalles que nos pueden servir, como es la fecha del embargo, el cual es el día 12 de junio, una semana antes del lanzamiento, para conocer un poco más las impresiones de estas revistas. El juego de salida va a ocupar en su instalación cerca de 80 GB, pero seguramente esto se amplíe a, como dijimos, 100 GB con sus parches o extras que se vayan a recibir posteriormente. También se pudo apreciar la pantalla de carga como es esta con el bote, y que incluso el director Cory Barlock también lo adecuó a los personajes de God of War, porque como sabéis, también se trató de un elemento importante dentro del juego para el desplazamiento, lo que nos hace pensar que esto también podría tener una cierta importancia dentro de la historia. Y bien, como sabéis, en estas semanas han publicado desde los canales de PlayStation, tanto en el central como el de España o el de Latinoamérica, los diarios de desarrollo dividido en diferentes partes, como para conocer un poco más a rasgos generales cómo va a ser la historia, el gameplay, los detalles y cómo ha sido este trabajo durante los últimos años. Aparte, como no, el otro día tuvimos el State of Play que fue increíble, con muchísima expectación y que hasta yo mismo hice un directo junto a vosotros. Por lo general he visto que la gente que verdaderamente estaba interesada, que había jugado al primer título, o que por lo menos quisiese saber más sobre este juego, supieras de él o no, pues la gran mayoría de ellos quedaron muy impactados para bien, porque efectivamente lo que se mostró fue una completa maravilla. Creo que ante todo cualquier amante de los videojuegos sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, en cómo un videojuego con un desarrollo de varios años estaba cada vez más cerca, y que conforme íbamos avanzando con esa retransmisión, más impresionados se quedaban con la combinación de todo, tanto de la situación, el gameplay o de su desarrollo. No obstante, siempre hay de todo y se ve desde lejos las intenciones. Principalmente es muy divertido ver cómo muchos usuarios que ni siquiera les interesaba todo esto, aprovecharon para ya no solo molestar con las filtraciones que sabíamos anteriormente, que por cierto muchos de esos medios que habían recibido la copia para hacer el análisis y que habían estado jugando en esta semana, han confirmado que muchos de esos leaks son falsos, así que como ya hemos adelantado en muchísimas ocasiones, son manipulados. Habrán cosas que naturalmente sí que sean ciertas, pero muchas otras no, por ello lo mejor ante todo es que lo pruebes tú mismo. El caso es que aparte de esto, como siempre suele suceder, se habló del downgrade entre comillas de este juego en comparación con los gameplays anteriores que se habían mostrado. Bueno, para empezar a estas personas, me gustaría deciros que si sois tan inteligentes como para poder determinar si hay downgrade o no, pues si es así, ¿cómo se te ha podido escapar que lo que estuvimos viendo se trata de una retransmisión donde en ese mismo vídeo, que por cierto no es un gameplay directo, pues todo esto ha sido transmitido por internet en el cual está perdiendo constantemente calidad y que no solamente eso, sino que muchos creadores de contenido como lo pude hacer yo hicimos un streaming en vivo sobre una retransmisión, lo cual sería una sobre otra que todavía se estaría perdiendo aún más calidad, ya que dependen de muchos factores como los propios bits de la emisión. Por lo tanto, es estúpido juzgar algo a través de un streaming, pero esto por desgracia siempre va a estar presente ya sea un videojuego de PS4, Xbox One y por ejemplo ya vivimos algo similar con Cyberpunk 2077. El caso es que efectivamente hubo ciertos cambios respecto al gameplay del otro día con los vídeos que se habían mostrado hace tiempo atrás y ¿sabéis qué es lo más gracioso de todo esto? Que no se trata de un downgrade, sino de un upgrade, lo que querría decir que se han superado a sí mismos. Y si aparte de esto te dicen que el estudio que está detrás de todo esto es Naughty Dog, pues sinceramente empezaría a creérmelo. Existen tanto capturas y vídeos que han estado demostrándolo, ya que en la última emisión del State of Play hubo fragmentos de estos trailers anteriores y podemos ver cómo han estado mejorando. Entiendo que muchos de vosotros diréis que efectivamente solo ha sido en la parte de las cinemáticas, que no deja de ser una parte importante, pero que también hay otras a tener en cuenta como es el gameplay. Para empezar, en la parte del culto hemos visto como en el caso de la mujer que iba a ser atacada, se marca mucho más la humedad que hay en su camisa como también en la roca que hay detrás de ella, siendo incluso ahora todavía más realista que antes dando la sensación de que claramente está calada de agua. Aquí mismo ya en el rostro del primer plano de ese chico que portaba el arco, también han mejorado sus facciones como del mismo modo los brillos que hay en su cara de las gotas del agua. Pero sobre todo su rostro es increíble el cambio que ha estado pegando, siendo casi otra persona. Por ejemplo, en esta otra imagen no os preocupéis porque siguen habiendo charcos, pero por ejemplo también podemos ver mucho mejor el perfil de estos serafitas como de los reflejos del propio charco. Por lo general, la mejora es brutal teniendo en cuenta todos estos detalles. Además, por si fuera poco, la escena en el cual Ellie se introduce dentro de un edificio con un mostrador, esto es parte dentro del gameplay y se pudo ver como la camisa tiene unas arrugas mucho más reales del propio tejido y sobre todo el cuerpo que encontramos hacia un lado lo han llenado de telarañas, dando una sensación mucho más horripilante a comparación con la vista en el año pasado. Aparte de tratarse de un clicker en descomposición, siendo ahora mucho más desarrollado. También hemos visto cambios en la interfaz del juego a lo largo de estos últimos años por si tenéis la curiosidad en cómo algunos iconos habían cambiado, haciéndolos más grandes o pequeños como también el cambiarlos de posición. Pero supongamos que los de este último gameplay van a ser los definitivos. Todo esto me hace acordarme que hubo algunos usuarios que no estaban del todo cómodos con el punto de mira en forma de círculo. Por lo tanto, The Last of Us Parte 2 va a ser mucho mejor de lo que hemos estado viendo durante estos últimos años. Y precisamente teniendo la carta de presentación para demostrar que trabajar durante años merece mucho la pena para que así veamos todos estos detalles. Ya sobre lo que estuvimos viendo en la propia retransmisión, pues a mí me encantó. Como hablamos, lo principal fue la parte del gameplay, pero estuvimos viendo ligeros momentos del primer videojuego mejorados, en el cual también estuvimos sintiendo mucha nostalgia en el final del juego cuando Joel fue en busca de Ellie en el hospital de St. Mary. Obviamente pasaron un par de años desde estos hechos hasta que se asentaron y pasaron los hechos del segundo videojuego. Por ello seguramente en flashbacks o no, vamos a saber lo que pasó en esa transición para ponernos en situación. Ahora ya nos encontramos en Jackson, el destino de Joel y Ellie. Pero realmente lo que se estuvo mostrando fue en Seattle, que se trata de un escenario donde pasaremos buena parte de la historia. Incluso un usuario pudo identificar las diferentes partes ubicadas allá a donde estaremos viajando. También en uno de esos fotogramas se pudo ver que entraron en una tienda de instrumentos musicales en Jackson. Y esto me hace acordarme que el propio Neil dijo que la guitarra jugaba un papel importante. De hecho, Joel fue quien se la enseñó a utilizarla. Digamos que en el gameplay, este juego mantiene la esencia del primer videojuego pero mejorándola con muchas nuevas mecánicas. Aparte de que en la jugabilidad, Ellie es muy diferente a Joel. Portando nuevas opciones como es una cuerda para balancearnos al más puro estilo Nathan Drake. La posibilidad de esquivar golpes que me pareció muy interesante en el cuerpo a cuerpo. Y por ejemplo escondernos en la hierba alta para arrastrarnos mientras pasamos desapercibidos. El caso es que los escenarios son mucho más amplios. No es que se trate de un mundo abierto pero sí semiabierto. Porque nos podremos colar en el interior de muchos lugares grandes para que podamos explorarlos. De hecho también podremos hacer uso de un bote en algunos momentos. Y hasta Ellie se pondrá la capucha cuando llueva. En el propio video nos estuvieron hablando de los peligros que había como son las dos facciones nuevas que nos encontraremos. Una de ellas son las WLF conocidos como los lobos. Una milicia que han tomado la ciudad utilizando a perros para rastrearnos. Que podremos también detectarlos a ellos con el modo de escucha que Ellie también va a poseer. Luego estarían los serafitas o el culto que se trata de otra clase de enemigos con una religión totalmente diferente. Siendo caracterizados por tratarse de enemigos silenciosos. Las armas cuerpo a cuerpo también van a tener una vida útil. E incluso como ya se vio pudiendo incluir silenciadores en las armas que también se irán gastando con el uso. Pero sobre todo en la demostración nos quedamos que nos han dado mucha importancia del sigilo para no gastar muchos recursos. Fomentando la exploración e intentando atacar a los enemigos sin hacer ruido. Hasta en el punto de haber tomado la molestia de usarlos como escudo humano para deshacernos de todos ellos. Mientras que también finalmente acabamos con nuestra propia presa. El crafteo aquí es nuevamente vital para hacernos con nuevos objetos fabricando municiones similares. Ya sabéis que encontraremos diferentes tipos de flechas para el arco y demás. En el caso del progreso del jugador necesitaremos recoger manuales para que así desbloqueemos las mejoras. Y naturalmente cuando localicemos los bancos de trabajo vamos a poder utilizar los objetos para mejorar la parte que nos interese del arma. Como habéis podido ver ahora Ellie sabe nadar y bucear. Ella podrá abrirse paso en los riachuelos para llegar hasta el otro lado. Incluso encontrándonos con un bonito easter egg de una Playstation Vita. En el cual tuvo que acabar con una mujer que estaba jugando al videojuego de Hotline Miami. En la parte de los enemigos infectados estarán los shamblers o tambaleantes que ya habíamos visto alguno de ellos. Que la caracterización de estos enemigos es que expulsarán unos gases que nos van a estar bloqueando. Pero aún así dejaron caer que nos encontraremos a nuevos tipos de enemigos dentro de la gama de los infectados. Y que han corrido rumores si podrían tratarse de animales infectados. En el caso de Ellie va a ser mucho más rápida pero no tan fuerte como Joel. Por eso tenemos que esquivar muy bien y golpear varias veces a los enemigos. De hecho se mostraron varios aliados que también nos van a estar ayudando y que ya veremos si nos los vamos a encontrar por la zona. O van a ir directamente junto a nosotros. Que además son bastante útiles aunque me ha dado bastante lástima el no haber visto a Joel para acompañarnos. Ya que esto sería muy especial. Me gustó también el detalle de romper cristales para así huir atrincherándonos en el interior de algún inmueble. Por lo general la inteligencia artificial si os digo la verdad pues es pronto como para saber algo. Pero para lo que estuve viendo es bastante correcta tanto en el caso de los aliados como en los enemigos. Al menos yo no he tenido ningún tipo de queja. Me gustó todo lo que estuve viendo. Sobre la historia estuvimos jugando dentro de un hospital en Seattle. Pero no sabemos qué hace exactamente allí Ellie. Y el personaje que aparece al final de toda esta escena se llama Nora. Os digo esto porque vi bastante confusión al final de todo este gameplay. Confundiéndola con Marlene o Riley. Y ya sabéis que esto es imposible porque ellas dos no acabaron precisamente bien. En el caso de Nora se trata de un nuevo personaje que si os fijáis en el tráiler anterior ya lo habíamos visto hace unas semanas. Siendo utilizada por Ellie para así intentar capturarla. Y ya veremos qué será de ella. Así que esto es todo lo que os puedo contar por el momento de The Last of Us Parte 2. Me gustaría saber cuáles son vuestras impresiones. Y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!